Hoy hablaremos del hombre con más piercings del mundo. Un hombre llamado como Rolf Batchold, de 53 años de edad. Este hombre en el año 2012 batió el récord Guinness por tener nada más y nada menos que 453 piercings distribuidos por todo el cuerpo y 153 por la zona de los labios en la cara. Alucinante, ¿no? Meterse 453 piercings. Imaginaros la cantidad de dolor y de dinero que ha tenido que gastar este hombre para poder hacerse eso en el cuerpo, esa putada en el cuerpo. También tiene el cuerpo lleno de tatuajes. Como curiosidad decir que tiene dos cuernos en la frente, que se ha hecho hace poco. Y una lengua bífida. Se ha partido la lengua. Alucinante, sin duda ninguna. Vamos a ver algunas fotos de este hombre en cuestión. Podéis ver también cómo tiene piercings en la oreja, un agujero enorme en la oreja. Y bueno, la verdad es que este aspecto tan controvertido ha causado problemas en un viaje que ha realizado a Dubái recientemente. De hecho, en Dubái le han expulsado del país por creer que estaba practicando magia negra. Que se trataba de algún tipo de brujo. Cosa bastante extraña, la verdad. Pero a día de hoy todavía se cree en estas cosas. Y en Dubái a este hombre le echaron con el miedo de que estuviera practicando magia negra en el país. La verdad es que este hombre, con la apariencia física que tiene ahora, pues muchas personas podrían pesarse cualquier tipo de cosa. Al fin y al cabo, tener 453 piercings por todo el cuerpo no es algo cómodo ni fácil de llevar. Y por supuesto, la gran mayoría de personas, entre los que os incluís también vosotros y yo, pues lo vemos como algo anormal, ¿no? Una cosa es hacerse un piercing y otra cosa ya es llenarse el cuerpo. Pues bueno, quería comentar el caso de los piercings de este hombre y el hecho de que en Dubái le expulsaran porque creían que era un mago negro. Una especie de brujo que realizaba rituales con sus cuernos y con sus piercings para hacer daño al país. Alucinante, ¿no? Alucinante, ¿no?